El Tempisque se ubica a las orillas del municipio de Zapopan. Este lugar actualmente se encuentra abandonado y lo conocen como El Poblado o El Pueblo Fantasma. Sean bienvenidos una vez más. Los saluda su amigo Garjo García y los invito a que les regalen un like y un comentario a este expediente para que YouTube nos haga llegar a más personas. El Pueblo del Tempisque fue una comunidad de aproximadamente 200 personas, pero para qué les platico más. Los invito a que se pongan cómodos, cómodas, con la bebida de su elección, porque vamos a comenzar. Muchas leyendas son las que giran en torno a este lugar. En el municipio de Zapopan, de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, existe una localidad llamada El Tempisque, el cual fue en su pasado una comunidad de aproximadamente 2.000 personas. Sin embargo, un proyecto gubernamental obligó a todos sus habitantes a abandonar esta población. En esta localidad se planeó un monorrelleno por la Comisión Estatal de Agua, para impulsar el desarrollo hidráulico que beneficiaría al estado. Más sin embargo, los habitantes mostraron resistencia y como resultado se convirtió en el segundo pueblo que destruyó dicha comisión. Hoy en día, existen varias leyendas que afirman que en esta localidad fantasma suceden hechos paranormales, mismos que son practicados por la energía de los más de 2.000 habitantes que fueron desalojados por la presión de... Este es el famoso Tempisque. Actualmente, de acuerdo con las estadísticas, existen aproximadamente 152 habitantes en el Tempisque, aunque se cree que muchos de ellos no habitan la mayor parte del tiempo ahí, por lo que se ha considerado como un pueblo fantasma. A continuación, amigos, los invito a que me acompañen a este recorrido que realicé en compañía de Alejandrina Vargas y Ernesto Castellón, el pueblo de El Tempisque. Era como iglesia o algo así, no sé, ahí explanada. Hay un círculo de piedras por acá, amigos. Fogata o algo así. Y parece que hay una glorieta, una noria. Entonces acaban agua, lagartijas. Ahí al fondo hay algo más, no sé qué pudiera ser. Ahorita vamos a entrar a esa construcción. Vamos a ver qué hay ahí. Si ese cable pudiera ser un cable de luz, no sé. Vamos a entrar para acá. Hay una explanada allá atrás también, pero qué sé qué será. Acá arriba está el expele y está el templo. ¿Esto qué sería? Tenemos dentro de este edificio, pero no sabemos qué es todavía. Baño. Este es el baño. Este es otro baño, pero... ¿Hay pájaras? Hay pájaras. Esto... Esto... Aún nos parece un excremento, pero... Ah, es que mira, ahí había nidos. Ahí había nidos, ah. Posiblemente una ventana. ¿Cuándo está la escuela? Alguien quiere ir a ver a un guapo que pasó. ¿Qué me está pasando? Hay alguien aquí. ¿Qué me está pasando? ¿Pan!" ¿Qué me está pasando? Ah, ah. ¿Quién? biótipo. ¿Ejú? ¿Qué dices! ¿Me pueden decir que ha puesto lugar? ¿Me pueden decir que ha puesto lugar? ¿Me pueden decir que fue este lugar? ¿Cómo te llamas? Yo sé que no es aquí, ¿cómo te llamas? Bueno, este edificio no sé qué vende haciendo, pero esta es la entrada principal, baños de hombre y mujer, entradas en el puerto de la explanada, entrada principal, ventanas. Y ahorita tomamos una foto de allá para acá. De igual, esto que algo había allá también, mira, porque hay una explanada. A lo mejor si vamos arriba, la gente que está construyendo, porque arriba sí hay una gente. ¿Qué pueden decir más? ¿Me ayudan un poquito aquí a esta cosa? ¿Aquí es la escuela? Dejame grabar esto de aquí. Acá hay otro edificio, este no sabemos qué es. Pero miren, está todo en ruinas. Algo había aquí porque ya está todo destruido. Miren. Ese árbol y me imagino que esto hubiera sido como un tipo de escuela o algo así. Un güeyo no sé qué es. Una pileta de agua. Una pileta de agua. Vamos a ver. Si podemos entrar a este cuarto. No sé. Aquí está la entrada. La entrada de agua. Aquí está la entrada al otro lado. No sé qué venga haciendo. Vamos a ver si nos pueden hablar un poquito de la historia de este lugar. Es totalmente en ruinas. El pueblo Miren Déjenme ver si puedo hacer Incluso por acá Ahorita vamos a subir para allá A ver si me salgo de aquí La principal Bueno, esto de acá de este lado Es la iglesia Dio, la escuela, perdón Ahí está la iglesia Por lo que queda de la iglesia ¿Qué sería? ¿Casa? Ahí hay otra allá arriba Mira Miren, ahí hay más construcciones Al fondo ya Como que están derribando el lugar Lo bueno que Me tocó Ver el lugar ya Más Más Rumbado Pero Esto vendrá siendo la escuela O lo que alguna vez fue Hacer la escuela Ahorita vamos a ir a ver Aquellas edificaciones Miren, ahorita Pues no Estoy lleno de De maleza Y ando en shorts Pero miren Es parte de la escuela La cañería Este hoyo no sé Para que los hayan hecho Ahí hay otro Acá hay otro Miren Este pueblo Se encuentra acá Por La salida de Guadalajara Ya Estamos viendo Lo poco que queda De este lugar Miren Me parece que ya tiene Muchísimos años Un caballo Silvestre Otro caballo Que no había visto Las ruinas Vamos a hacer un barrito Aquí con el Spirit Box A ver que Que encontramos Un caballo Un caballo Que estamos hablando Un caballo Ya Un caballo Que tengamos Aljar Una Un caballo Que Un caballo Que Que Hot Que Gracias por ver el video. 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 Bueno, no sé. Supongamos que hayan sido baños de hombre o mujer. Sí. Acá. Están lo que son otros baños. Me supongo que los de aquel lado son los baños de mujeres y estos son los baños de hombre. Aquí. Me imagino que era donde corría el agua de los baños. Como a drenaje. De hecho, huele a drenaje. Miren. Quería accesar al aula, pero están estas hierbas y no traigo pantalón para accesar. Ahorita vamos a ir a ver aquella casa. Y vamos a ir a ver la iglesia primero. Yo supongo que este habrá sido el podrenaje. Y con todas las patatas duñadas. ahora vamos a lo que es la iglesia y también tenemos la casa vamos para allá está muy bonito está padre bueno, esta es la entrada de la iglesia está el rapino otro macetero y allá arriba está la cruz esto venía siendo lo que era el templo de este pueblo imagínense las mesas que se llevaron a cabo aquí bodas, bautizos creo que hay otra entrada de parte de la iglesia aquí me supongo que habrá habido un cristo o algo por lo parecido aquí está el compitro y ahí tenemos la entrada lo que vendría siendo el patio de la iglesia la otra parte del patio de la iglesia bien quiero suponer que esta es la parte de la iglesia también como tipo cuarto y pues acá atrás está lo que es era la parte trasera de la iglesia ahí hay otra casa ya destruida ahí hay otra casa también destruida y ahora vamos a poner un poquito el spirit box aquí a ver que escuchamos ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde? ¿Cómo te llamas? 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 ¿No están hablando al revés? ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa es la que voy a ir al último. Ahorita voy a agarrar aquella y aquella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. No, ya no me voy a ir a estas dos y ya. Para huirnos. Bueno, miren. Este es otra. No sé. Parece como local. Este está cerca de la iglesia. Como si fuera. No sé. Un localito. Un restaurante. No sé. Este. Miren. De hecho. Lo curioso es que. Está acordonado. Yo creo que está dividido por las hectáreas. O áreas. Miren. Esta otra parte de otro cuarto. Está esto. Esto de acá. Y este es como si fuera un baño o cocina. Que yo le tiro más a baño. Este. Dejenme. Tomo unas fotos. Y ahorita continuo. Bueno. Esta sería la última. Última partida del recorrido, amigos. Ahorita ya nos vamos a ir a la casa que está allá por el carro. Y con esto vamos a concluir la. La exploración. De este pequeño lugar. Miren. Esto al parecer era como una casa. Chequense el piso. Chequense el piso. Este. Este. El exterior de la casa. Yo creo que esto era patio. Esto debe haber sido patio. Aquí yo también. Parte de la casa. Y pues ya la vista. Para allá. Ahorita vamos. Ahí hay un baño. Lo cual yo creo que era parte de aquí. De la. De esta vivienda. Esta casita. Dos pisos. Planta baja. Planta alta. Esta. Y miren. Ahí están los demás cuartos. Miren. Miren. Otra cosa curiosa. Es que esta. Parece piedra volcánica. Hay muchas de ellas. Eh. Como pueden ver. Allá abajo también había más. Estas. Y esta. Miren. Y ya para terminar. Vamos a entrar a esta casita. Ya para irnos. Vamos. Supongo que está. Haciendo la entrada principal. No sé si sea una casa. Miren. Antes de entrar. Acá está esto. Como si fuera una pileta. Un. Un desagüe. No sé. Estamos para allá atrás. Esta parte de la casa. Construida de barro. Si. A ver. Y. Esto ven. Haciendo el baño. Un bañecito. Miren. Ya hace mucho tiempo. Miren. Como están las barras. Despegadas de los muros. Me supongo que esta era una ventana. La cual da. A otras casas de acá. Miren. Que ya están. Prácticamente. Destruidas. Chicos. Casas. Ya vieron el árbol de allá atrás? Esta muy curioso. Son puras ramas. Ve. miren los árboles esto me imagino creendeciendo el patio de la casa otra parte del cuarto el piso o me supongo que era la pared que ya se cayó este así rapidito vamos rápido acá atrás quiero enseñarles algo que me dio mucho la atención miren me supongo que esta otra pileta de agua la cual abastecía al pueblo allá hay otra pero lo que yo le quiero mostrar antes de irme miren acá hay otra casita esta piedra es la que me lleva mucho la atención pero este árbol miren con este árbol terminamos el recorrido espero les haya gustado y bien amigos espero esta exploración haya sido de su agrado para mí que fui a recorrer este lugar créanme que fue una experiencia muy grata muy agradable una experiencia que dejamos de olvidar y la verdad y la verdad me gustaría volver otra vez a este lugar el tempisque pueblo mágico pueblo olvidado el pueblo fantasma a las faldas de lo que es la barranca del huetitán en ciudad guadalajara si son nuevos aquí en el canal los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que esté subiendo un nuevo expediente por mi parte ha sido todo se despide su amigo Perjo García y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo expediente que nos vemos en un próximo